Seguimos, abrimos un nuevo video de las crónicas de un calamar en campus con la cafetería y qué mejor que en una cafetería que el masterchef, o sea el masterchef cuida la cafetería el masterchef es el que hace de comer y todo y está increíble si no fuera por el masterchef, muchos de estas personas no comerían hoy por aquí sigue la baguetería la baguetería Aztec Aztec, que me vendes? audífonos, teclados, cocinas que más? powerbanks a ver en cuanto tienes los powerbanks? 260 y 160 cuánto amperaje tienen? a ver, podría haberlos? no nos han llegado, pero ya deben de venir en un momentito pero va a haber un ratito pero uno es de 4400 y el de 2200 2200 si 2200 el de ciento y cuatro mil el de el de el de 260 cuantos cargas de mi teléfono está chido y vienen en colores si chupi los audífonos están preciosos, cuánto? estos cuánto? 200 200 200 los audífonos que quieras y estas 150 son cocinas con materia de litio tienen entrada para mi estilo con USB y tienen micrófono todo el estilo callejero todo lo que necesita para la pura bulla mira están preciosos está aquel como de radio están preciosos a ver no tienen así como bluetooth? no no y cuánto están las con las que tienen con bluetooth? hay desde 550 hasta 290 pesos 290? y esta la que tienes esta el audio? no esa es de la hay cuánto está esa cosa? esa ya está descontinuada amigo salía como de 750 pesos o sea si la vendiste en el evento pero ya se te acabaron no ya está descontinuada ya es de nosotros es de uso interno a ver si me puedes poner música aquí no la ropa no tiene escritura ¿cuándo? oigan ¿me cuesta ahí? ¿me he hecho sembra? eh si pero estoy grabando o sea no 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 Tiene NFC para quien quiera otro nivel. Escuchen esta calidad del sonido. Suspendo esto hasta que es. La pura party heart. La pura party heart. Entonces, ¿puedes recordar el precio una vez más? 510. 510. Ok. ¿Hasta qué día van a estar en la Expo? Hasta el domingo. Los audífonos chiquitos, alámbricos, ¿en cuánto están? Como los de colores, 65 pesos. Y los manos libres, 110 pesos. Ok. Muchas gracias. Terminamos este video mostrando audífonos. Gracias.